Ratones, 13 cosas que debes de saber de estos excelentes animales de compañía. El primer aspecto que debemos conocer sobre los ratones es que son animalitos muy pequeños y muy frágiles, con lo cual debemos manipularlos con mucho cuidado y si queremos jugar con ellos, lo mismo. Podemos utilizar utensilios como túneles que utilizamos para los hámsters o algo así, para que ellos recorran el espacio y podamos jugar con ellos con libertad, pero siempre con mucho cuidado. El punto número 2 es que los ratones son animales muy limpios, pero eso no significa que nosotros no debamos hacer nada. Debemos asegurar que su entorno, el espacio donde van a estar, está limpio y por eso debemos de cambiarle el lecho regularmente. El punto número 3 es el espacio donde van a estar. Como veis, son animales muy pequeños que pueden caber en cualquier espacio o recoveco, entonces la jaula tiene que ser la jaula adecuada para ellos porque tiene que tener los barrotes muy finitos para que no se puedan colar entre ellos. Si habéis decidido que deseáis tener a los ratones en un espacio más abierto o en libertad, podéis hacerlo como lo que tenemos nosotros aquí, que es una mesa con heno, con túneles, con bolas, y podemos hacer una cerca que no será como esta, será mucho más fina para que no se cuelen entre ellos y tengan un espacio mucho más grande. El punto número 4 es el lecho. Ya sabéis que el lecho es muy importante, el sustrato que le ponemos. Nuestra recomendación, ya sabéis cuál es, siempre os lo decimos, el lecho ecológico de Naturliter de papel. Os voy a enseñar cómo son las virutas por dentro para que lo veáis. Como veis aquí tenemos el sustrato de papel, que son pequeñas virutas de papel prensado, que son súper absorbentes, con lo cual neutralizan mucho el olor de las micciones y de las heces, entonces también es biodegradable y ecológico, con lo cual es maravilloso para ellos. Y es súper suave, aquí pueden dormir y pueden hacer vida perfectamente que veréis que no les causa ningún daño. Tenemos un vídeo donde hacemos una prueba de absorción comparándolo con otros productos, así que queréis ver si funciona, podéis encontrar nuestro vídeo que os lo dejaremos aquí en el enlace, ¿de acuerdo? El punto número 5 es muy importante y sobre todo si tenéis animales, otros animales. ¿Dónde ponemos la jaula? Donde estén los ratones. Si tenemos más animales debéis recordar que lo tenéis que poner en una habitación, un lugar apartado donde no está al alcance de esos otros animales porque los ratones son presas, entonces vivirán con miedo, incluso puede que les dé algún infarto, con lo cual si tenéis más animales los tenéis que tener alejados. Si no, en el sitio donde los tengáis, en su jaulita, los tenéis que poner en un sitio, sobre todo que esté seco, que no haya ninguna humedad y que esté en un lugar cálido, donde se encuentren cómodos. El punto número 6. ¿Qué comen los ratones? Vamos a hablar de su alimentación. Le podemos dar fruta, verdura fresca, como por ejemplo le podemos dar brócoli o patata, incluso el queso fresco también les va muy bien. Y otra cosa que mucha gente no sabe es que le podemos dar insectos, que tienen mucha proteína y ellos los comen en la naturaleza porque los ratones son omnívoros. ¿De acuerdo? Pero ¿qué no nos tenemos que olvidar también? Del pienso. Un pienso como este. Tiene que ser un pienso específico para ratones. Entonces lo que haremos es equilibrar su alimentación con la comida fresca que hemos dicho, con insectos si los tenemos o los tenemos al alcance que les irán muy bien, y con un pienso complementario. ¿De acuerdo? Así tendremos una dieta rica y variada. Vamos con el punto número 7. Los ratones son roedores, por lo cual necesitan tener siempre algo que roer para ir desgastando sus dientes. Si les damos objetos como este, que es un palito, una ramita, o algo similar en su jaula como heno o bolas de heno, veréis que les irá muy bien y poco a poco irán desgastando los dientes. ¿De acuerdo? Que es muy importante que no pongáis a su alcance nada peligroso, como por ejemplo esto, los cables eléctricos. Como os he dicho, lo muerden todos. Si tienen esto cerca, lo más probable es que lo muerdan y esto puede ser muy peligroso. Así que alejar todo peligro de su jaula o de su entorno donde vive. El punto número 8, y uno de los que más me gustan a mí, es que los ratones son animales muy sensibles emocionalmente hablando. Eso quiere decir que si tú le das todo tu afecto, le das la compañía, juegas con él, compartís momentos juntos, veréis que esto viene devuelto por ellos, que vais a crear una relación muy afectiva y muy amistosa que va a ser positiva durante toda la relación que tengáis con ellos. ¿De acuerdo? O sea que es maravilloso eso. Y el punto número 9 es sobre todo que, como veis, son animales escaladores. Tienen muchísima energía. Estarán corriendo, estarán escalando, moviéndose por todos lados. Así que no os penséis que van a estar quietos en un mismo lugar durante todo el día. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que su mayor actividad sucede por la noche. El punto número 10, ya llegamos casi al final de nuestra lista. El punto número 10 es que le gustan vivir en jerarquía, con lo cual es considerable que tengáis más de un ratoncito en casa para que estén viviendo en comunidad. Estos animales se comunican mucho a través del olfato, del olor. Con lo cual, si hay un miembro en esta familia que lo separamos por algún motivo, luego veréis que incorporarlo de nuevo a la familia va a ser difícil porque lo van a encontrar como si fuera un intruso. De la misma manera, si queremos introducir un nuevo miembro a esta familia, nos va a suceder lo mismo. Lo van a atacar porque lo van a considerar que no es de su grupo de convivencia. Con lo cual, esto lo tenéis que tener muy en cuenta. Y ahora os vamos a dar diferentes datos muy interesantes. Estamos en el punto número 11 y vamos a hablar sobre su sexualidad. El primer dato es que su madurez sexual la alcanzan durante los 6 u 8 semanas de vida. ¿De acuerdo? Importante, 6 u 8 semanas de vida, recordaros de esto. Luego, ¿cuántas crías pueden llegar a tener los ratones? Pueden llegar a tener entre 4 y 8 crías. ¿Vale? Y el último y tercer dato. ¿Cuánto dura la gestación? Es decir, ¿cuánto dura su embarazo? Puede durar entre 18 y 20 días. ¿Vale? Recapitulamos de nuevo. Madurez sexual de entre las 6 y las 8 semanas de vida. ¿Cuántas crías pueden tener? Entre 4 y 8 crías. Y por último, ¿cuánto dura su gestación, su embarazo? Dura entre 18 y 20 días. El punto número 12. Vamos a saber cuándo se independizan las crías. Las crías, al nacer, nacen sin pelo. Nacen con una piel de color rosita. Y les empieza a nacer el pelo a partir de los 4 días. Las crías, cuando nacen, se alimentan de la leche materna. Y cuando dejan de beber la leche, también a los 4 días. Es allí cuando empiezan a comer sólido. Y cuando son totalmente independientes, ya son ratas adultas que pueden hacer su vida en soledad. A las 3 o 4 semanas de vida, al mesecito más o menos, ya pueden vivir en soledad y hacer su vida adulta. Y ya llegamos al final. El punto número 13. Y es este muy importante. Y es, ¿qué alimentos no les podemos dar a los ratones? ¿Qué alimentos pueden ser tóxicos incluso para ellos? No les podemos dar cacahuetes. No les podemos dar cítricos. Y por supuesto, no les podemos dar chocolate. Puede ser que se acerquen a estos alimentos, pero de nuevo, repetimos, no se los deis bajo ningún concepto. Es muy importante. Y el cuniconsejo de hoy, que no es un consejo, sino más bien una curiosidad, ¿por qué se les llama ratones de laboratorio? No es que se hayan criado en laboratorio. Se han encuñado este nombre porque son la misma especie que utilizan en los laboratorios para hacer pruebas, ¿de acuerdo? Y uno de vosotros me preguntaba, ¿se pueden tener como animales domésticos? Lo habéis visto durante todo este vídeo. Hemos dado 13 razones, 13 motivos por los cuales es maravilloso tenerlo como animales de compañía. Así que si os gusta este animal, no dudéis en tenerlo porque será una maravillosa lección.